¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Estamos de vuelta, eh. Me encanta como en el capítulo anterior me dijiste Empieza tú porque yo estoy más fatal de la garganta, no sé qué, no sé cuántos. De los pulmones, más bien. Y luego coges y empiezas tú. Pero lo he hecho súper bajito. Bueno, este, ¿qué está mal? ¡Ah! La que yo la cagué y pisé la meme. Sí, que tienes que poner ahora la foto. Tendrás que poner ahora el meme. Sí, o si no saldrá en el... En el anterior, ya veremos. ¿A quién nos metemos? A ver, ¿qué necesitamos? A ver, necesitamos este... Un ingeniero. Sí. Así que meteremos a Homero. A Homero. A ver, a Homero, bien. Necesitamos un farcóturador. Emil, Oscar, Marina... Creo que es la manera que tiene una buena... Disparece una precisión máxima. O a quién metemos, Emil, Oscar o Marina. No me acuerdo a quién habíamos metido. Me suena que Marina por la precisión máxima. Pero es que estoy viendo que tiene ojo de alguien en super precisión. El cuerpo frágil. El cuerpo frágil es una mierda. Emil casi que... Paso de él. Oscar o Marina? Marina, por la coña del primer episodio. ¿Cuál? Yo me acuerdo del primer episodio que hicimos ahí y que fue una coña todo el rato. ¿Cuál no es una coña? Necesitamos a Lanceros. Así que vamos a dejar algo. Y allá. Dos. Y ahora necesitamos esto a... A tropas de choque. A tropas de choque para defender. Rosy, que nos da turno extra. Y... A Rambo, por supuesto. A mí me recuerda un montón a Rambo. Pues ya están todos. Así que... Deploy. Vamos para allá. A ver si no... A ver si no... A esa mina. Este, Josep, ten cuidado. Hay minas de aquí. Este ya lo sé. Es que por algún motivo vi la mina, pero es como que... Corría hacia el mismo motivo, no sé. Es como que... Yo sí, ahí parece. Bueno, Welkin. Por favor, ser un poco útil. Mierda, ya está siendo inútil, Welkin. Hostia. Pues sí que está siendo un puto inútil, ¿eh? Vale. Vamos a suerte todo. Ah, hostia. ¿Has oído click? Lo mejor es que hay una mina. Yo te juro... Sí. Mira para... Empecemos. Yo te juro que he visto una mina. ¿Dónde? Joder, macho. Empezamos bien. Yo te juro. Ya os he dicho. Te juro que he visto una mina. Y tú... Empezamos de puta madre. Venga, mortero. Sabes que ahora mismo vas a morir, ¿no? No. Fuck. Te lo dije. No pasa nada. Y va. Ahí está. Vale. Te dije que ibas a morir. Y ahora vamos con Alice. Alice. Y hacemos la mis operación. Ten cuidado con las minas. Ya, ya. Por algún motivo no le he vuelto a ver. No, pues de seguida que me pasa lo mismo. Esto ya debe ser... Yo sí... Yo sí que he oído que el enemigo natural entre los cruceros es Alice Berg. En tu caso creo que tienen que ser las minas antipersonas. Por dios. Deja de intentar matarme. A ver, tú... Tú ha sido el mismo... Tú mismo ha sido unos episodios de cecias. Están quedando muy sosos. No, estaba quedando sosos Neptunia. Valkiria es la hostia. Valkiria, tú no has visto... ¿Has visto algún episodio de Valkiria? No. Pues muy mal, Rasa Verac. Muy mal. Los episodios de Valkiria son la puta hostia. Yo creo que empezamos ahí a decir cosas drogaos. O sea... Así por si no lo sabéis, este... Este ahora mismo, este... Yo siempre está... Pero ahora mismo está súper colocado. Es y no es verdad. Básicamente la medicina... Bueno, ¿qué te pasa? La medicina tenía efectos omníferos. Así que estoy como más bien de lo normal. ¿Dónde está la puta mina? Ahí la ves. ¡Ten cuidado! ¡No está la puta mina! No, Dios mío. Tensión, por Dios. Esta es una tensión muy innecesaria. Yo me curaría. Ya, es que me voy a curar ahora mismo. ¿Ragnai? ¿Sólo tienes Ragnai pequeño? Sí, Valkiria por algún motivo en vez de tener el mediano tiene el pequeño. No, o todos tienen pequeño menos los ingenios que tiene el grande. No, pero eran los... Bueno. ¡Uff! Ya os mire. Valkiria y las minas se habían atraídos. Por un extremo... ¡Te cuidao, te cuidao! Ya había visto la mina. Valkiria y las minas son amigos especiales. Por un extremo tibos, tiene un extraimagnetismo que les atrae. Desde aquí no veo ese francotirador, pero ese sí. Ah, pero es un francotirador normal. No es el Siret, es el Lince. A ver si le puedo dar al otro. Yo me... Yo cogería a los lanceros y empezaría a quitarme los tanques de en medio. Porque están peligrosamente cerca. Sí, el problema está que soy un tanque ligero. Y hay más mierda por aquí. Yo dispararía el tanque ligero. Venga, vamos a ir a largo. ¡Mierda! No, tenía que haber cogido a Jhin. Vale, vale, vale. Espera, igual pudo... Suicido... Este es el verdadero Suicido Squad. No, es porque estaba contando que había... Había un... Que habíamos visto un meme. Que era en plan este... Que ponía este... Cuando... Están todo el equipo de todos los que suspenden en un grupo de clase. ¡Mierda, no voy a llegar! Esta zona segura. Y lo aparecía este... Y me acordé de una parte de clase... Hace unos años que era... Que estaba... Que el profesor de historia directamente dijo... Directamente dijo... Este... Bueno, y luego está el escuadrón suicida. Hombre, tenemos precisión máxima. ¿A quién eliminamos al lancero? Sí, supongo. Hombre, es el que más problema nos puede dar porque nos va a disparar el tanque hasta que llegue... Dios mío. Lo mando a la China, este es... No sé. Marina. Es el poder de Marina. ¿Eh? Se levanta ese hombre, lo parece bien. A donde la pongo para tener buena... Eh... Cobertura y buen ángulo de disparo. Hombre, no sé por qué justamente el largo está en medio. Es que el largo es muy largo. Estoy casi por meter a un tropashoque, pero me da miedo el tanque. Pero la mayoría son lanceros. Bueno, vamos allá. Rosa. Vamos para allá. Igual debería llevar a la fracotiradora al otro lado. Defensa abajo. Eh, no, 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 no. Aquí no va a acabar. Agárate. Mierda, 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 mierda. Hostia, hostia. ¿En serio? ¿En serio, 21? Lanza llamas. No, lanza llamas. ¿Qué coño le va a hacer lanza llamas? Si lanza llamas... Ni siquiera me pone para matarle. Eh... Sí, sí, claro. Claro, guapa. Tú disparas de esa. A ver, vamos a ver. Voy a matar un tropashoque, pero... Pues nada, hoy me parece que no podemos... Sí, se apunta al tanto. ¿Te imaginas que se lo ca... Oh, mira, esto es un esporo de especial. Vamos a ver a por él. No, vamos a asegurar al cuerpo que son 12 disparos y tenemos 20. ¿Tienen palabra que da? Que no puede esquivar. Supuestamente. Da igual. Este no hace... No puede esquivar. No puede esquivar. Da igual. Este, la presión, su precisión hará que no... Que no pueda... Que falle. Me nota como me voy a meter un cañonazo muy fuerte. Vamos, Marina. Tú puedes otra vez. Debería llevarla... Sé que ahora yo estoy diciendo la cosa más suicida del mundo. Sé que ahora yo estoy diciendo la cosa más suicida del mundo. Sé que ahora un palo que tiene la plena calle. Perfecto, daño crítico. Es súper eficaz. El ojete es su punto débil. Ojo al ojete. Y ahora cogerás y harás otro turno con ella, ¿no? Ah, no. Ya está. Así que todo tu duro sabrá que... Bueno. Bueno. Y ahora es cuando empiezan a morir todos. Es cuando empezamos a... Saffel, saffel, saffel. Hostia, tiene muchos turnos, ¿eh? Hostia, más refuerzos. Sí, 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 tiene muchos refuerzos. Van a empezar a llamar refuerzos. Hay que conquistar acampamentos, pero muy fuerte. Si no, eso se los echan encima. Bueno, a largo estaba esto. Hostia. Es que no me había dado cuenta de lo bajo que estaba a largo de la vida. Sí, hombre. Se ha metido ello en el pleno tiroteo. De todas formas, las armas con efectos son las menos potentes. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Tú no serás el hermano de un tal Welkin, ¿no? ¿Te imaginas? Hermanos separados al nacer. Yo diría que sí. Tú no serás el hermano perdido de Welkin. Yo creo que sí, en realidad, ¿eh? Hostia, vea. Me da miedo ese francotirador. Que otro que es familia de Welkin, que le ha dado al muro. Joder. Todos los familiares de Welkin estos. Cuando llegáis era, oh Dios mío, hermano, Nissan. Oni-chan. Oni-chan es... Pero sé que se dice Nissan también para hermano de hermano. Yo sé, yo me acuerdo este de One Bootsman, que eran dos tíos super viejos ahí. Que decían Oni-chan o algo así, en plan super... Es que Oni-chan es más cariñoso. Lo que no sé si chico a chico también lo dicen. Sí. Yo chico nunca he visto. Sí, yo sí que en One Bootsman, en la segunda temporada sí que lo he visto. Y me hacía mucha gracia que en los subtítulos ponía Big Bro. Es que Oni-chan es eso, Big Bro. Pero encariñoso. Pero nunca lo he visto chico a chico. Siempre lo he visto chica a chico. Bueno, ahí... Pierda. Su plan super super. Siempre me imponen los lanceros. Los lanceros. Son la tropa más charra de todo el juego. Por algún motivo, no es más charra de todo el juego. ¿Te toca? A ver. A ver, lo primero es llevar a Welkin y Alicia hasta el... Oh, debería de cargarme el flanco de tiradores, eh. Tengo cuidado que es legendario. Esquiva mucho. La mejor forma va a ser con lanzallamas o granadas. Con flanco de tiradores a esta distancia, ¿o tú crees que le podré matar? Yo creo que otro va a esquivar, pero bueno, adelante. ¿Y si le doy el pie? ¿O mejor en la rodilla? Entonces, sería una aventurera como tú, pero... Esparar en la rodilla. Ahí, eh. Yo antes era un soldado como tú. Hasta con precisión máxima. Un tiro supuestamente. ¿Disparo la rodilla solo por la coña? Si no te lo esquiva, podría ser muy épico. Bueno. No ha sido tan malo, no ha sido tan malo. No, no ha sido tan malo. Entonces, ahora que hago con esta. Voy a avanzar o dejarla ahí, como quieras. Yo la iba a llevar hasta la torre, pero bueno, también se la puedes dejar ahí. No te voy a disparar, en franco tirador no contraataca. Yo empecé a contraatacar y me deja todo mal. Por un segundo pensaba que esta flor era una mina. ¡Hostia! Están disparando desde el costado. Desde el costado sí que pueden contraatacar. Todo eso es como si no era tú, igual quien ya le hice. A ver. Cogemos y ahora atacamos otra vez con esto, ¿no? Y intentamos cargarnos, ¿no? Es que si le consigues dar otro golpe, lo matas. El problema es eso, le tienes que darle. Igual si le apuntas muy abajo, porque te lo va a esquivar. Ya te pasas de apuntar abajo y le esquivas. 0, 0, 0 si yo tengo. Sí, no nos quedan balas. Sigo avanzando. No te quedan balas, así que... Ah, vale. Con cualquier quien sí. Los dos tienen que ir hasta aquí. Vale, ese lleva a la pantalla esta donde está el tanque. Ah, vamos a ver. Cuidadosamente. No me voy a fingir. Hay una mina. Creo que las puedes desactivar disparando, pero no te lo aconsejaría. ¿Las puedes desactivar? Activa sí, con los ingenieros, pero creo que también disparándolas. Creo, no recuerdo exactamente. Poco a poco. Era por aquí, ¿no? Sí, por ahí. Ay, Dios, muero. ¿El comandante es más importante? No, es mejor asegurar a esta. Mejor asegurar a la waifu. Como a gente que le den por culo. ¿En la cesta no tenía más rango que el otro? No, Welkin recuerda que cuando está fuera del tanque es un explorador. Oh, espera. Mira a ver si tienes el lanzagranadas. Igual con eso le puedes dar a alguien. Sin matar a ninguno de nuestra tropa. No. Ah, este solo. Y este va a largo al lado. A mí se me ha ocurrido. ¿Tiene el dispararle? Sí. Tiene cinco gustos. Si consigues darle los cinco sería la puta hostia. Espera, no, no. Baja más abajo. Baja más abajo. Ahí, ahí. Ahí le estás dando perfecto. Me decepciona. Me decepciona. ¿Alicia? Me decepciona, eh. Alicia acaba de fallarnos. La waifu nos ha fallado. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver ahora con Welkin. Vamos a hacerlo. Vamos a atornomárnoslo con calma. Que Welkin las minas son amigos especiales. Es su kriptonita. Es su kriptonita. Es su... Es su... Talón de Aquiles. Talón de Aquiles. Te cuido que hay otra. Mira, así se hace. Eh, que esta de no me... Pues mierda, no. Me he comido una. Iba a decir, no me he comido ninguna mina. Pero esta de no me he comido una al principio. Tengo operación completa. Quería dispararle. No, da igual. Ahora se monta el plan. Chicos, este... Oh, Welkin. ¿Estás herido? No. No, no. No, no, no sé una mina. ¿Qué se cuenta? Dos veces. La misma. Mejor hecho que explota dos veces con la misma mina. No estamos bien colores de la situación de aquí. Sí, que fuimos incapaz de romperle la enemiga. Y que por algún motivo somos tan inútiles que no somos capaces de usar un puto tanque cuando tú solo te dedicas a estar sentado porque yo soy la que conduce y dispara. No tiene sentido. En realidad yo creo que en el sistema de Wikipedia, la misma persona podría hacerlo todo. Porque normalmente un tanque necesita como tres personas mínimo, ¿no? Sí. Este uno que conduce, uno que esté con la torreta y otro un comandante o algo así, ¿no? Sí, supuestamente van uno al volante, otro misil, otro torreta y otro dando órdenes. Y a veces va un quinto como comunicaciones. A ver, no sé si había otro... Había un sexto, un séptimo, un séptimo para el tema de las recargas o algo así, ¿no? Pero ese es el que pone también los misiles, que a veces es ayuda por el de la torreta cuando disparan, creo. Es que depende. Bueno, sí, depende de muchos... Pero que aquí van dos. Va uno conduciendo telecomunicación y dispara cañón y el otro va a sentar en el asiento calentándolo, básicamente. Y va aquí en una escena ahí de working con el café. Y diciendo las órdenes y no. Hostia, ahora que lo dice. Ahora que lo hemos dicho. Tenemos órdenes ahora. Sí, por eso. Voy a coger y voy a cargarme a no sé cuántos aquí. Métale caña. Menú. Orders. Vete, la polla de muerte. Métela ahí. Tiene que ser en un enemigo. Ahí lo ocupas todos, así que... Questing Monster Super Fire. Bueno. Vamos a ver cómo mueren mucha gente. ¿Hiroshima? Nada, es aquí. Una pena que no se pueda conquistar. Pues solo ha muerto a uno. Ah, no, ha muerto en los cuantos. Lo que pasa es que se han quedado todos como super quietos. Una granada, si cogemos una granada aquí, hacemos muchísimo daño. No sé si una granada tiene tanto rango. Pero si ahora mismo corres hacia este campamento y lo conquistas, le quitas uno de refuerzos. Porque ten en cuenta que han llamado dos de refuerzos. Uno en el base y otro en este pequeño. Y solo te queda un turno, por cierto. Es que no sé si coger y quitarme de encima a este con Rosy y correr aquí. Podría ser. Y si no, el tanque le va a contraatacar al otro, así que para el caso. Volta fuerte, equipo de fiar soy. ¡Hostia! Me lo cargo, ¿no? Sí. Hombre, es un tiro y tienes 20. Tantaría que encima no lo metajes. Yo antes activo ataque doble y vuelvo a disparar. Eso, corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Run, bitch, run! Bueno. Ocupar. ¡Ocupar! Y ahora ponte a cubierto. ¡Retirarse, no! ¡No, no! ¡Retirarse, no! A cubierto. ¡Agacharse! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, qué tensión! Ok. Creo que se estaban disparando entre ellos, pero bueno. Porque me va a parecer ver la vida enemigo cuando eso pasa es que se estaban disparando entre ellos. ¿En serio? ¿Se puede? ¿Pueden hacer eso? Puede. ¡Mierda, nos hemos olvidado de Marina! ¡Mierda, nos hemos olvidado del tanque! Bueno, sí, buen intento tanque. Ahora es cuando se quedan sin orugas. Así que pasa si se quedan sin orugas. Que el tanque se deduce a la mitad. ¡Mierda! ¡Marina! ¡Me cago en la puta! ¡Marina! ¡Marina, corre! ¡Marina contra... ¡Marina, agáchate! ¿A veces la inteligencia artificial es muy tonta o soy yo? ¡Sí, dispara! ¡Hostia! Bueno, sí, sí. Ha hecho más daño el otro que el propio lancero. ¿Por qué a veces la precisión es como tan de mierda? Pues estos serán los familiares del Welkin. ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso es bueno o es malo! A ver. A ver. Vamos a pensar las cosas con calma. ¡Alu, Akbar! ¿En serio que vas a coger a largo? Ah, no, no. Aquí hay un tanque, es verdad. Joder, menos mal que no se dispara el tanque. Vale. No sé si... Hostia, sí, tienes ángulo. Lo respira hondo. Cálmate. Dentro de poco todo habrá terminado. ¿Eh? ¿Cómo que matar 10? ¿Lo estiendo bien? Pema un poco más. Ahí está. Me encanta cómo está... Eso es un normal. Me encanta cómo está como absurdamente todo afuera para que le des. Sobre todo en este modelo de tanque. Ya, ya. En todos. En el Valkyria Colón de los 4 tienen ese... Que tiene el motorcito en la parte de arriba. No, pero aquí está... Pero este está como demasiado para afuera. Claro, tú no lo puedes hacer más. No sé si, quédate por aquí. Largo ha sido un placer tenerlo con nosotros, pero vas a morir de forma absurda. Creo que aquí hay como 3 o 4 tanques. Al menos... 2 fijo. Avanzamos a... Lether Boys. Hombre, es que aquí hay que usar Lether Boys. El poder del amor. Ah, claro, es verdad. Porque está Alicia cerca. Es por eso, ¿eh? Hostia, un mortero. No, no hay un mortero. No, tú ponen ahora y mételos un mortero a ellos. Es que prefiero destruir la puerta esa con el tanque. Ah, también. Supongo que es más importante. Hombre. Por lo general, sí. ¿Por qué el tanque está como... A ver, el Vice? Está drogado. Seguro que no eres tú, Wall King, ahora mismo. Lo que no es porque no me da ángulo para destruir la puerta. Igual tengo que atravesarla con el tanque y no dispararla. Prueba a ver, a ver, a atravesar. No me he quedado sin nada, así que tendré que disparar alguno de estos ineptos. Bueno. Ups. Está la otra. El más peligroso... El lancero. El lancero, tal vez. Sí, sí. ¿Por qué es anti-tanque? Y encima tiene el culo mirando hacia él. Dale. ¿Tení este turno? Tenemos que sacar a Marina de ahí, que no se nos olvide. Me quedan dos turnos. Y ahora no llegará el Vice. Nos meteremos aquí en pleno tanqueo. Me encanta como habla a un kilómetro por hora. No hay tanques. No es que me vaya a quejar. Solo hay un... Para. Humo y Sara. Lectil de Ragnita. Me trae más para acá. ¿Lo has visto eso? No, no, has visto... Hazlo otra vez. Y lo ves. ¿Has visto un ángulo? Es como que el ángulo ir saliendo un poco a la mierda. En plan... ¿Qué es anti-tanque? Ha sido un ángulo en plan... ¡Imbot! No sé, totalmente. Ay. Bueno... Vamos a matar el tanque. Pues la verdad es que me da... Hostia... Intenta pisar una de las minas ahora. Estas no son minas, están anti-tanque o anti-persona. Creo que son anti-tanque. Mira que no puedo. No, pero... ¿Por qué es en plan... Este... ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Ah, claro! ¿Quién tanques? ¿Por qué no se nos dejó pedirlos? Yo imagino que no estén en plan... Este... ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo de puta! ¡Eh, hijas de puta! ¿Ahora quién es el que manda ahora? ¿Eh? ¿Ahora quién es el que manda? El que manda y de re... Y de repente... Les explota a las orugas. ¿Te imaginas que le doy a... A Rosa también? Creo que le das. La has tenido que dar por huevos. No le he dado, pero... Le he redestruido la barrera. Pero casi le doy. O sea, por la coñas. Bueno... Me encanta como el otro es de Ampland. Este... Si pienso mucho en ello... Este... Eso es... Soy un arbusto. Soy un arbusto. Nadie me ha reconocido que soy un arbusto. Ocupar. Bien. Misión completada. Lo fácil que era la puta misión y lo que lo complicamos la otra vez. Toda la vez si... Si... Este... No... Walking no fue su imán. Pero no es un imán de nenas, que es lo peor. Es un imán de bombas. Hombre, sí que es un imán de cosas explosivas, pero no en buen sentido. Yo sí que he oído la teoría esta de... Este... La madre de... La madre de Beku. Este... Attracting things. Este... The father of the... Deku. Spitting fire. Este... The power of Deku. The quirk of... Deku. Equals a... Attracting hot things. O algo así. Y aparecía toda la compilación de todas las veces. Hombre, en el... En la película... Como que está rodeada de todas las waifus. Está rodeada de todas las waifus en la película. Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy y esperemos que os haya gustado. Y ya sabéis, si hablamos menos es porque Rasaverac no habla y yo estoy malo. Es que me hace carrear todo esto. Yo soy aquí el... El AD Carry. Soy el MVP de la partida. Ni siquiera sabéis nada. No. No. Este... Rasaverac. Hasta Rasaverac es mala gente. No, no lo hagáis. Es broma. Chao, bonvinis. Nadie sabe mi nombre, mi verdadero nombre.